Con 88 años y más de 157.000 seguidores en Instagram gracias a sus paisajes, animales y rincones urbanos dibujados. Con un programa básico de ordenador, la española Concha García Zahera ha conquistado a Disney, que le ha encargado que difunda en redes sociales su visión de la nueva Mary Poppins. Concha, para sus seguidores, nació en Valencia en 1930. Y este domingo subió su particular interpretación en Paint del cartel de la película, Mary Poppins Returns, una obra de arte prácticamente perfecta. En todo, según Disney España, y que ya supera los 24.000 likes en su cuenta de Instagram. Te puede interesar, casa de AML o en, la chingada, nuevo atractivo turístico para Palenque, es un personaje, que siempre me... Ha encantado, esta artista digital, que espera con ganas el estreno este viernes de la película, al que ha sido... Invitada por Disney, y asegura que la propuesta de la compañía le supuso un verdadero reto porque nunca había dibujado... Rostros. Este es el increíble resultado. Flecha hacia abajo durante varias semanas retocó el dibujo de la famosa niñera hasta que estuvo satisfecha, con... Especial dificultad en el sombrero y el pelo del personaje que en esta ocasión encarna Emily Blunt, no tengo nada de... Imaginación, aunque se le da muy bien copiar y la inspiración le viene de cualquier sitio, la bolsa de una... Farmacia o de cualquier tienda, un cuadro en un escaparate, o una postal, una caja de un juego o dibujos de... Una revista. Reconoce que va, cazando y robando, imágenes porque cuando ve algo que le gusta, le hace una foto... Y luego la imprime, la cuadrícula y la copia en su ordenador. Esa facilidad para copiar le ha permitido dibujar... Pájaros, ciervos, peces o gatos, pero también faros, la playa valenciana del Saler, la isla griega de Santorinio... Rincones andaluces, de China o de su ciudad natal, como el Puente de la Trinidad, el Mercado Central, la Lonja... Hola Catedral, te puede interesar, con estos estrenos, Netflix recibirá el 2019 especial cariño le tiene a dibujos en los... Que se ve la imagen del pueblo de su abuela, Varas de Almonacid, en la Sierra de Espadán donde ha... Pasado todos sus veranos y alguno de los cuales roza los 54.000 reacciones. También le gusta mucho uno de... Valencia en el que se ve la lonja y el mercado central o la imagen de una ventana que... Dice... Le atrapa por su... Realismo, con las sombras y las luces que tiene... Recuerda como costoso el que ha llamado... Lisboa, y que copia una postal que su hija le trajo de la capital portuguesa con el tranvía y con... Muchos balconcitos, casas y macetas, y se ríe cuando enseña el dibujo, fallera, una versión inventada por ella de la... Estatua de la Libertad vestida con el traje típico de la mujer valenciana. Su afición a dibujarla tiene de... Toda la vida, pero en general siempre lo hacía con lapiceros en un blog, pero hace más de una década... Empezó a ir a la universidad popular y se aficionó a pintar al óleo hasta que su marido cayó enfermo... Y lo dejó para cuidarle. Recuerda, aunque resalta que no era para dibujar sino que lo usaba para escribir sus... Memorias, llevar la contabilidad de la casa y para sus estudios de cultura general. En casa me aburría soberanamente y... Como me quejaba mis hijos me compraron un ordenador pero un día, relata, se le ocurrió dibujar una casita y unas... Nubes, una tontería, que le atrajo mucho y al día siguiente lo mejoró con otros detalles y le dedicó tiempo... Y, si aficionó, y hasta hoy, te puede interesar, 5 películas de Netflix para no salir de casa esta Navidad sostiene que... Para dibujar en Paint hace falta... Paciencia, mucha afición y disfrutar haciéndolo, debo guardar muy a menudo porque a veces después... De días con un dibujo, se me ha borrador esta valor a lo que hace porque es algo con lo que... Disfruta y le gusta pero la insistencia de sus nietas para que los compartiera le llevó a crear una cuenta... En Instagram que, en apenas 14 meses, supera los 157.000 seguidores y que ella misma gestiona, subiendo sus dibujos... Y contestando a todos los que alaban sus creaciones... Explica que se, asustó mucho, cuando su cuenta empezó a subir... Sin freno y cada día le llegaban, miles de mensajes pero ahora asegura que conoce a casi todos sus seguidores... Por su nombre de usuario y que trata de responder a todos... ¡Suscríbete al canal!